¿Qué es Alex Sack? Alex Sack, colaborador de la DEA, doble agente, patriota. ¿Qué es Alex Sack? Mira, yo creo que Alex Sack es un comprometido con este proceso político. Tú puedes estar en desacuerdo con que nuestro gobierno lo haya designado y lo haya nombrado. Lo que no puede impedir que lo nombre. O sea, tú puedes cuestionar el nombramiento. Hasta este momento que yo estoy hablando contigo, no existe ningún escrito en ninguna instancia pública donde la oposición de este país o cualquier sector haya dicho estoy en desacuerdo formalmente y pido una revisión de ese nombramiento. No existe. Lo que te demuestra que es evidente que está nombrado. Ahora, yo creo que a él no se le puede poner en duda.